Ya es Navidad ¿Qué piensas hacer? Un año ha pasado Otro está por nacer Ya es Navidad Tiempo de compartir Con tus seres queridos Juntos por fin Feliz Navidad Año nuevo, ven La gente sin miedo En las calles por fin Feliz Navidad Para todos igual Un mundo más justo Un mundo en paz Feliz Navidad Año nuevo, ven Es el gran sueño Lo que está por venir Año nuevo, ven Año nuevo, ven Año nuevo, ven ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? No agravas a lo Estar por nacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!